Le otorgamos el uso de la voz a la señora Salomé Flores, del Centro de Excelencia UNODC INEGI de México. Gracias, buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos tan temprano en esta ceremonia de entrega de premios del séptimo concurso internacional que organizamos año con año en el Centro de Excelencia. Este es un concurso en el que invitamos a estudiantes e investigadores de toda la región a enviar sus trabajos y premiamos a aquellos que hacen un uso de los datos estadísticos disponibles. Esa es la idea del concurso, incentivar el uso de datos y que nos ayuden a las instituciones, sobre todo a las instituciones nacionales, a aprovechar esos datos y a identificar vacíos de información. Y sobre todo, un punto muy importante, los trabajos ganadores se seleccionan con base en criterios que tienen que ver con la innovación y con la contribución que tienen estos estudios a las políticas públicas. Nos entusiasma mucho llevar siete concursos. El equipo del Centro de Excelencia trabaja muy duro para leer todos los trabajos que llegan. En este año nos llegaron más de ochenta trabajos. Llevamos revisados en estos siete años más de quinientos. Y para nosotros es una oportunidad de aprender de los académicos y de estas nuevas metodologías y nuevos planteamientos. Y bueno, pues aunque es mucho trabajo, nos entusiasma mucho de verdad este concurso. Y nos entusiasma llegar hasta el día de hoy. No fue una tarea fácil seleccionar a los ganadores. Recibimos trabajos de muy alta calidad. Y también compartir con ustedes que, bueno, el concurso se volverá a abrir nuevamente este año, a finales de año. Y también nos entusiasma que además este es un esfuerzo colaborativo, no solo del Centro de Excelencia. El jurado de este concurso está integrado por la Oficina de Estadística de México, el INEGI, varias personas del INEGI. También varias personas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y además invitamos a expertos académicos que nos ayudan. Para cada categoría, integramos un jurado de tres personas y es así como seleccionamos a los trabajos ganadores. Bueno, llegamos al día de hoy y tenemos tres trabajos que se van a presentar muy brevemente por cada uno de los ganadores. Pero antes de comenzar, quisiera algunas palabras por parte de los miembros del Presidium que me acompañan. Me acompaña el señor Mario Palma, vicepresidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, INEGI. Me acompaña el señor Javier Osorio de la Universidad de Arizona, que por cierto fue ganador de este concurso hace tres ediciones. Y me acompaña el señor Enrico Bisoño de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Viena. Quisiera darle la oportunidad al señor Javier Osorio de darnos algunas palabras sobre el concurso. Muchas gracias, Alomé. Muy buenos días a todos y a todas. Me parece que el problema de la seguridad en América Latina es un problema hemisférico de tremenda complejidad. Es un reto enorme que tenemos en primer lugar para entender, comprender sus causas, sus comportamientos y tratar de encontrar las diferentes soluciones, si es que las hay y en qué medida pueden ser soluciones. En este sentido, el concurso de tesis en sus tres categorías, licenciatura, maestría y doctorado, es una oportunidad única que tenemos en la región para poner talento. Lo que necesitamos es poner todas las cabezas que podamos encontrar, ponerlas juntas para pensar en cuáles son las características, causas y posibles soluciones de este problema. En este sentido, estos tres esfuerzos en sus diferentes categorías son un ejemplo de cómo podemos vincular el talento de la academia con su rigor científico, analítico y metodológico para abordar problemas concretos y encontrar con medio del uso de evidencia empírica algunas posibles soluciones. En este sentido, es una responsabilidad que tenemos desde la academia contribuir con lo que mejor sabemos hacer, que es la investigación aplicada en políticas públicas concretas, con datos, con realidades complejas, para tratar de encontrar las diferentes alternativas de vinculación con organismos públicos que muchas veces están demasiado ocupados reaccionando con las cosas que tienen que atender de manera urgente, o cuerpos de seguridad esquivando balas o persiguiendo criminales. En la academia tenemos la oportunidad de sentarnos a pensar los problemas, analizarlos y poner este talento y esta pasión que tenemos sobre el conocimiento, la investigación y la metodología al servicio de nuestros pueblos, de nuestras instituciones, de nuestras comunidades, y en esa medida contribuir, en la medida en la que podemos, a encontrar situaciones o contribuir a soluciones de seguridad, de violencia contra grupos vulnerables y así contribuir a nuestros países. Entonces, aprovechar esta ocasión para hacer el llamado a los académicos a que contribuyan, hay muchos de nosotros aquí, a que sigamos contribuyendo a las instituciones al tratar de proveer seguridad desde nuestros propios ámbitos y felicitar a los ganadores del concurso en sus tres categorías, licenciatura, maestría y doctorado. Muchas gracias, Javier. Ahora le otorgamos el uso de la voz a Enrico, que nos va a platicar también sobre su experiencia como jurado de este concurso. Gracias, Salome. Buenas tardes a todos. Just a few words to say that also this contest is another jewel of the many activities that the Centre of Excellence has started and has been implementing over the last few years. I think it has contributed a lot, first of all, to create this network of experts, practitioners, in this case from the academia. Especially those young people coming from the academia, to create a focus on the value of using data and using innovative data and methodologies, but always with good standards, but always with good standards, good methodological standards, in producing good information. So this is always the message that we try to convey in different audiences. And this tool is really an important one to capture the attention of the academia, to bring that word, to bridge the gap, to contribute to bridge the gap between that word and the word of national institutions, statistical institutions, international institutions, and then of course the policy making institutions. I think that, yeah, we have seen a growing, you know, besides the number, also increasing quality in the works presented by students, candidates. And this is very encouraging. I have to say that, yeah, personally, every time I receive the email from Salome, around January, or saying, Enrico, will you still be willing to see that every time I think of, you know, the evening that you have to spend reading these works? Which is, of course, the best thing you can imagine, you know, when you come back from work, starting to read, you know, these 200, 300 publications, but okay, this is, at the end, it's always a very interesting challenge, but a very interesting exercise. So, Salome, I can tell you that also next time you will say yes. Thank you. Muchas gracias, Enrico. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría que nos acompañaran a darle la bienvenida a la ganadora, la única mujer ganadora en esta edición del concurso de la categoría de licenciatura. Ella es mexicana del Instituto Tecnológico Autónomo de México y obtuvo este premio por el trabajo Grupos de Autodefensa sin salida ante la violencia. La invitamos a que nos acompañe para presentar su trabajo. Gracias, Salome. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Salome. Hola, buenos días y muchas gracias por el espacio. Aquí está. Bueno, como les comentó Salome, les voy a presentar brevemente mi trabajo de investigación. Ay, creo que no quiere. ¿No? Ahí está. Muy bien. Bueno, básicamente a finales de 2013, después de ver un video de uno de los juicios llevados a cabo por policías comunitarias en Guerrero, México, comenzaron a inquietarme una serie de cuestiones relacionadas al surgimiento de estos grupos denominados como autodefensas. Específicamente me inquietaba saber qué tiene que suceder en una comunidad para que un agricultor, una doctora, un vendedor decidieran dejar de producir, decidieran dejar a sus familias y arriesgaran su vida como parte de un grupo de autodefensa. Es decir, la pregunta que tengo aquí arriba, ¿por qué surgen grupos de autodefensa en algunos lugares violentos y no en otros? Primero comencé a estudiar varios casos de este tipo de grupos que incluían paramilitares, milicias contratadas, policías comunitarias. Me acabé enfocando en el caso de Colombia, de Guatemala y de México y estos estudios de caso lo que me permitieron ver es las diferencias entre estos tipos de grupo, pero más importantemente me esclarecieron algunas de las características compartidas por los grupos de autodefensa comunitaria, que acabó siendo el enfoque de mi trabajo de investigación. Y en resumen encontré que las autodefensas comunitarias por lo general surgen en lugares que son remotos geográficamente, con cierta debilidad en instituciones de provisión de seguridad, con presencia de industrias basadas en bienes fijos que además son endógenas a las comunidades afectadas por la violencia, y en donde existe cierto grado de presión internacional, por ejemplo de países como Estados Unidos, por resolver los problemas de seguridad que lleva a que se toleren este tipo de grupos al interior de los países. Fue con estas variables en mente que decidí enfocarme en el caso de Michoacán en México. Y el estado de Michoacán es un estado que ha tenido picos de crimen y violencia pues notables seguramente desde la década de 1990, especialmente la región de Tierra Caliente, que pueden ver marcado en rojo, pero se convirtió en un caso muy emblemático en México y probablemente en el mundo en 2013 cuando en el municipio de Buenavista se levantaron varias personas de esta comunidad y formaron un grupo de autodefensa. Y para finales de 2014 ya había presencia de autodefensa en 39 de los 113 municipios del estado que pueden ver aquí arriba marcados en azul. Y bueno, digo, por razones de tiempo no me puedo meter tanto en el contexto de violencia del estado, pero los dejo con algunos datos puntuales que me parecen importantes. Primero, la tasa de homicidios en municipios de autodefensa es bastante más alta que la de municipios sin autodefensa, lo pueden ver ahí en la gráfica. Y para darles como un poco de contexto, 2009, que es el año más violento del periodo, la tasa de homicidios fue de 38 en municipios con autodefensa y de 15 en municipios sin autodefensa. Y si lo ponemos en perspectiva, si los municipios sin autodefensa hubieran tenido la misma tasa de homicidios que los municipios con autodefensa, hubieran muerto 968 personas, murieron 385. Entonces, ahí les da un poquito de perspectiva de cuánta gente muere en los otros municipios. Y lo mismo pasa para la mayoría de los otros delitos, homicidios de presunta rivalidad delincuencial, homicidios por arma de fuego, pero no pasa lo mismo para delitos que tienen averiguaciones previas. Y esto pasa con secuestros, con robo de autos, etcétera, porque hay una obvia desconfianza en las instituciones, entonces la cifra negra crece. Si desagregamos los datos por municipio, lo que vemos es que, si bien existe un problema de violencia, no es solamente violencia, ya que algunos de los municipios que experimentaron niveles muy altos de violencia, por ejemplo, el municipio de Quiroga, que tuvo crecimientos constantes entre 2010 y 2013, y que llegó hasta 34 homicidios por cada 100 mil habitantes, a la fecha no han tenido grupos de autodefensa. Y esta fue como la siguiente pregunta, si no es solamente violencia, ¿qué es lo que está llevando a que se formen estos grupos? Y lo primero que analicé fue el efecto de la violencia en la economía. Lo que usé fue, busqué cambios anómalos en el uso de energía eléctrica, como proxy de PIB municipal, y lo que encontré fue que, si bien en 2006 había 24 municipios en donde hubo una caída en uso de energía eléctrica, fue en 2009, en ese pico de violencia, en donde 58 tuvieron un cambio negativo y 25 tuvieron niveles anómalos. Entonces, como pueden ver, literalmente se apagaron las luces en el estado de Michoacán, en el pico de violencia de 2009. Y mi pregunta fue, ¿qué pasó? Ya había varios años antes, y digo, tengo más de estos mapas, pero les quería enseñar estos dos picos de violencia que son muy conocidos para todos los mexicanos. Si cambió el tipo de violencia, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué la gente se fue o dejó de producir? Y esto me llevó a la tercera parte del argumento principal de este trabajo. Dado el contexto, parece que la gente que pudo irse se fue, la que pudo producir dejó de producir, pero ¿qué pasó con la gente que, dado sus medios de producción, tiene un costo de oportunidad demasiado grande para irse del municipio en donde vive? Y mi pregunta era si este era el factor detonante de surgimiento. Vemos de entrada que los municipios con autodefensa tienen un valor de producción agrícola mayor al resto de los otros municipios, y también tuvieron un auge en la industria agrícola que no se reflejó en el resto del estado. Entonces, bueno, mis hipótesis son estas, que es más probable que surjan grupos de autodefensa en municipios donde la violencia tiene un efecto notable en la economía, y en donde la población tiene una fuerte dependencia en industrias basadas en bienes fijos. Por cuestiones de tiempo, no me voy a clavar en el modelo, pero siempre es padre poner ahí las tablitas. Y pues, usé un modelo de regresión logística, básicamente porque me permitió ver la probabilidad de surgimiento en los distintos municipios. Y lo que encontré fue que la violencia sí importa, pero parece ser un tipo específico de violencia. Dada la especificación del modelo, es la violencia relacionada al crimen organizado, homicidios de presunta rivalidad delincuencial, con efectos directos en la población, la que más incrementa la probabilidad de surgimiento. Y en cuanto a la segunda, las otras dos hipótesis, encuentro una relación negativa entre el proxy del PIB municipal y el surgimiento de autodefensas, es decir, los efectos negativos de violencia en la economía incrementan probabilidad de surgimiento de autodefensas. Y en la segunda hipótesis, un análisis más detallado de estas variables de agricultura, me muestran que no es suficiente que un municipio tenga mucha tierra agrícola si no tiene valor de producción. Entonces, estos resultados lo que apuntan es que, si bien los municipios con mercados agrícolas más ricos son más atractivos para la entrada del crimen organizado, también es en donde habrá, primero, mayores costos de oportunidad para que los agricultores se vayan, pero además mayores recursos para formar y mantener a este tipo de grupos, porque no es fácil comprar armas para enfrentarse al crimen organizado. Entonces, bueno, eso finalmente los dejo con la conclusión. Regresando a esta pregunta inicial de por qué surgen los grupos en algunos lugares y no en otros, y todos mis resultados apuntaron a que frente a un contexto de violencia que invade todos los ámbitos de la vida de una comunidad, es la falta de opciones de salida creíble, la que de cierta forma empuja a los ciudadanos a tomar la situación en sus manos y formar este tipo de grupos. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y muchas felicidades, Alexis. Ahora invitamos a José Antonio Mendoza García, el ganador de la categoría de maestría por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y gana con el trabajo The Place-Based Interventions Displace Crime in Cities and Evaluation of Two Crime Prevention Strategies in Chihuahua, México. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de presentar mi trabajo aquí. Mi trabajo comienza en el contexto de la guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico en México, en el sexenio de Felipe Calderón entre el 2006 y el 2012. Durante este tiempo, algunas regiones de México sufrieron una alza en los homicidios y en otros delitos relacionados con el narcotráfico. Y una de las regiones más afectadas fue el estado de Chihuahua, que en el año 2010 tuvo, perdón, entre el año 2008 y el año 2010, tuvo la tasa de homicidios más alta del país, incluso una de las más altas a nivel global. Como podemos observar, la tasa de homicidios llegó hasta 134 homicidios por cada 100 mil habitantes en el municipio de Chihuahua en el 2010 y a más de 200 en el municipio de Ciudad Juárez. Mi trabajo se centra en el municipio de Chihuahua debido a que en este es en el que se pueden analizar las intervenciones que son espacialmente definidas, que son las que a mí me interesaban debido al contexto geográfico en el que se puedan analizar. A partir de la violencia surgieron distintas respuestas de distintos actores. El municipio de Chihuahua, por un lado, creó sus propios polígonos en los que generaba acciones de prevención del delito y por otro lado tuvo acciones para dignificar la policía. Por parte del gobierno federal, se empezaron a recibir subsidios a nivel estatal y municipal por parte del subsidio para la seguridad en los municipios, que después cambió de nombre a Fortasega ahora. Por otro lado, se generó el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual dejó de recibir fondos en el año 2017. Asimismo, surgieron respuestas por parte de la comunidad y del empresariado de la ciudad. Una de estas es el Observatorio Ciudadano del Estado de Chihuahua, otra es, por ejemplo, organizaciones comunitarias, como esta 1, 2, 3, por mí, por mi comunidad, que se dedicaba a la regeneración de espacios públicos y a la rehabilitación de estos para que las comunidades los aprovecharan. Y por otro lado, en el otro extremo de, digamos, las respuestas individuales, fue el cierre de varias calles que llegaron a que, en la actualidad, aproximadamente el 10% de la población de la ciudad, o un poco más, viva en fraccionamientos de acceso cerrado para el resto de la comunidad. A partir de esto, surgen mis preguntas de investigación, que es la principal, es si las intervenciones espacialmente definidas, es decir, las que están en un ámbito geográfico claramente definidas en unas fronteras, previenen el crimen, o si solo lo desplazan a este lugar, a otros lugares. Y a partir de ello, quise indagar si las estrategias públicas y las privadas, entre las que mencioné anteriormente, producen diferentes patrones de desplazamiento, o también si hay otros factores, como el tipo del delito, o el tiempo después de una intervención para prevenir el delito, que tienen algún efecto sobre este desplazamiento, o posible desplazamiento. El fundamento, ya hablé un poco sobre las intervenciones espacialmente definidas, y varias de ellas son de prevención situacional, es decir, atacan los factores que en teoría permiten que exista el delito en el contexto específico en el que se da. Y aquí lo que me llamó la atención es que entre la teoría y la práctica había una disyuntiva, en que algunos hablaban sobre que las intervenciones espacialmente definidas generaban desplazamiento del delito, ya sea a zonas similares, o a otros tiempos, o a otras víctimas, en este caso yo me centré en la parte geográfica, o a otros hablaban sobre que había difusión de beneficios, es decir, si atacamos un lugar con alta criminalidad, las zonas alrededor o las zonas similares, también van a disminuir su nivel de criminalidad. Y entre estos dos, obviamente también hay autores que hablan de que hay difusión de beneficios, pero al mismo tiempo puede haber desplazamiento, otros que hablan que el desplazamiento puede existir, pero tal vez hubiera sido mejor no realizar ninguna acción, etc. Entonces, para el diseño de la investigación, utilicé un método de coeficientes ponderados de desplazamiento, en el cual simplemente se comparan la tasa de ocurrencia de ciertos crímenes, dentro de la intervención, en áreas contiguas, que serían las que, de acuerdo a la teoría, son las más similares, y a estas serían las que se desplazaría, ya sea los beneficios o el crimen. Y utilicé un área de control, que es un buffer alrededor de estas mismas áreas, por la misma razón de que debería de ser un área al parecer similar. Los datos que utilicé son los delitos entre el año 2010 y el 2016, en la ciudad de Chihuahua. Estos se obtienen de los delitos reportados, que tienen en su base de datos la Fiscalía del Estado. Utilicé el censo de población y vivienda, y la lista nominal de electores, para obtener la población de cada manzana, y así poder normalizar los datos de ocurrencia de delitos sobre la población. Y los buffers que utilicé son los polígonos del Programa de Prevención Social de la Violencia, en la ciudad de Chihuahua. Los espacios públicos rescatados por la asociación que mencioné, 1, 2, 3, por mi comunidad. Así mismo, los otros polígonos son los fraccionamientos cerrados, y un buffer de 400 metros alrededor de estos, como área de posible desplazamiento del delito, y 400 metros alrededor de este otro buffer, para tomarlo como área de control. En los resultados, no encontré que hubiera desplazamiento del delito, que se pudiera sustentar entre el... Perdón, primero, centrándome en la parte del Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, no encontré que hubiera un patrón que señalara que hubiera desplazamiento del delito, o difusión de los beneficios, que era uno de los propósitos del programa. Sin embargo, solamente lo encontré para uno de los delitos, que es el robo a transeúnte, en el que se encuentra una difusión del beneficio, es decir, el delito disminuyó, o al menos se mantuvo en el área contigua al área de la intervención. Como podemos ver en la gráfica, en realidad el delito no disminuyó, pero no creció al grado en el que creció en el área de control o en el resto de la ciudad. Aparte, encontré que el desplazamiento del delito, utilizando estos datos y un análisis de la varianza de estos, encontré que el desplazamiento del delito ocurre a zonas con grado de marginación similar, lo cual es parecido a lo que dice la teoría, que el desplazamiento o la difusión de los beneficios ocurriría a zonas similares. Asimismo, hay que tomar en cuenta que las tasas de incidencia delictivas más bajas ocurren en áreas en los que el desplazamiento del delito coincide con áreas donde están los espacios públicos de la asociación, que mencioné, que no es una intervención situacional, sino una intervención comunitaria. Del lado de los fraccionamientos cerrados, algo que llamó la atención es que también encontré para el delito de robo a transeúnte, que hubo un desplazamiento del delito hacia las zonas contiguas. Este sí es muy claro y sostenido a partir de la intervención del 2010 y el resto de los años. Y en el caso del robo a casa habitación, también se encuentra entre el 2013 y el 2014. Algunas de las conclusiones es que no hay una evidencia, como ya mencioné, que BrunaPreda haya resultado en una difusión de los beneficios, el cual era uno de sus objetivos, pero tampoco hay una evidencia de que los fraccionamientos cerrados hayan tenido un efecto negativo en el desplazamiento del delito, por lo menos para la mayoría de los delitos, excepto para el robo a transeúnte. Sin embargo, hay que tomar en cuenta otros efectos negativos que pueden tener las intervenciones como la privatización de espacios públicos o la privatización de la seguridad. Y por el lado de BrunaPreda o de los programas de prevención social del sector público, a partir de entrevistas con las personas que lo llevaron a cabo o con alcaldes de la ciudad, se podría modificar algunos de sus componentes para poder generar que sí resulte en una difusión de beneficios o que disminuye el crimen. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, José Antonio, y muchas felicidades. Terminamos con la categoría de doctorado y en esta categoría nos complace que el ganador fue un peruano estudiando en Portugal con el trabajo Consumo de Drogas entre Adolescentes e Infractores Peruanos, una investigación evaluativa desde la perspectiva de la criminología del desarrollo. Invitamos al señor Hugo Morales Córdoba a recibir su premio. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a mi asesora, mi equio asesora de tesis, la doctora Cecilia Chau, a mi amigo Wilson Hernández, que me ayudó mucho. Este es un trabajo colaborativo del que tengo el placer de compartir con ustedes por esta, en este evento tan importante. La historia de este estudio es cómo evaluar un programa y su efectividad a efectos de poder mantener la integridad de una intervención, de un tratamiento, pero tomando conciencia del cuidado de las teorías criminológicas del norte, que no necesariamente tenemos que aplicarlas como una cuestión directa, sino ver si nos sirven, si realmente tienen que ver con nuestros fenómenos de criminalidad, que no necesariamente son los mismos. Este es un estudio que se justifica en la situación de jóvenes invaducrados en el crimen, que es bastante conocida para nosotros, y que además, en términos de la justicia criminal, jóvenes en conflicto con la ley, tenemos una edad muy precoz de contacto con la justicia, hay evidencia muy dura. No viene ya el ex Piquero hoy, pero él es un investigador que ha demostrado que el encarcelamiento incrementa el riesgo de reincidencia y las sentencias prolongadas, y es algo que caracteriza a América Latina, muchas sentencias y prolongadas. El incremento por 100 mil habitantes y adolescentes infractores está al alza en mi país, y la atención de chicos que están ya en el sistema de justicia, es decir, los que han contactado con el sistema, también ha ido creciendo. Entonces, algo ocurre porque si no tenemos éxito con ellos, luego tenemos que crear fiscalías especializadas en criminalidad organizada, crear más prisiones y podemos interrumpir trayectorias con un trabajo efectivo en estas poblaciones. La droga tiene una presencia importante en términos de interrumpir una trayectoria normativa del desarrollo, más probabilidades de consumo existen en la cárcel, y en ese sentido es la otra cara de la medalla en el problema de la delincuencia. Entonces, cuando pensaba sobre cómo evaluar una intervención de medio ambulatorio y ver si es efectiva para adolescentes infractores que en Perú consumen drogas, este aspecto es particularmente importante porque además este país es un productor importante. Entonces, mucho de lo que queda en el futuro en la lucha contra este problema pasa también por la delincuencia, pasa por las trayectorias juveniles, y en ese sentido me parecía pertinente ponerles en este contexto. Esto es un poco la parte teórica que ustedes la pueden encontrar en distintas publicaciones, pero el concepto aquí central es probablemente el de co-variación conjunta. Las variables que están asociadas a las conductas delictivas tienden a tener una frecuencia relativa de incremento en términos de la naturaleza de la variable predecesora. Es decir, los jóvenes que consumen más sustancias probablemente, entre otros factores de riesgo criminógeno importantes, tienen que ver con su nivel de enganche delictivo. Y esto era importante en términos de cómo tener una clasificación apropiada para un programa. Muchas veces los programas no son efectivos, no porque no se respete la integridad, o porque no hay una medición correcta de los indicadores de efectividad, sino porque no reconocemos bien la heterogeneidad de los factores de riesgo criminógenos de la población a la que vamos dirigidos. Hay adolescentes persistentes en el crimen, que esta es una teoría de base en este estudio, que es la teoría del comportamiento antisocial persistente, limitada a la adolescencia en adolescentes, de Terry Moffitt. Y lo que nos plantea es que hay una fenomenología variada en la delincuencia que distingue a jóvenes que precozmente debutan y otros jóvenes que lo hacen en la pubertad. Y esas trayectorias distintas son realmente importantes. El día que las estadísticas y el sistema de medición pueda distinguir la fenomenología del crimen en términos de trayectorias vitales de carreras delictivas, vamos a empezar a tener mayor impacto en términos de cómo estamos trabajando con los delincuentes. Para evaluarlos en un programa y luego medir su efectividad, era importante reconocer esta heterogeneidad de patrones de delincuencia que no son los mismos. Muchos jóvenes sin contacto con la justicia tienen episodios delictivos, episodios no patrones, y desisten del crimen con muy poco. Pero la justicia entra con mucha fuerza a veces a encarcelarlos, haciéndolos más criminales, socializándolos dentro. Y a los que requieren una intervención específica, importante, y tienen de repente un patrón persistente, por eso la intervención no les hace ni cosquillas, porque está mal planteada, se canta el himno nacional, se hace todo menos afectar los factores criminógenos que desarrollan, que mantienen un patrón antisocial de comportamiento. Y menos todavía si pensamos en 10 años. Hay investigación metanalítica que plantea que 25 meses es el máximo de tiempo para cualquier intervención efectiva con el chico más persistente. Una condena de 10 años de encarcelamiento como la de Perú, en dos años ya logramos mucho con el adolescente, en el BES 25 empieza a retroceder y le quedan probablemente 3, 4, etc. Esto lo voy a pasar porque son más aspectos. Entonces, es así como en la tesis de maestría en criminología valido los aspectos teóricos y en las muestras peruanas esto puede tener sentido. Esa es una cuestión muy genérica de los aspectos metodológicos. Y estas ecuaciones estructurales demuestran que sí, que los planteamientos criminológicos del curso de la vida realmente tienen un efecto explicativo importante sobre el consumo de alcohol, que es toda una droga propia en el país y que lamentablemente no tenemos un convenio como sí para tabaco para regularla mejor porque es un problema central en el consumo y en la violencia. Las drogas en general de no alcohol también tienen un efecto importante y las variables que en Reino Unido, en Canadá, predicen problemas de comportamiento en el caso de consumo también lo hacen para Perú. Y finalmente la conducta delictiva de la misma manera. Entonces yo no puedo evaluar un programa, crear un programa, incluso las variables interventivas en mi tratamiento, jalarlas de los nórdicos y es que acá no probé que funcionaron. Esto fue para una muestra muy específica, pero yo necesitaba después evaluar esto sobre la base de grandes poblaciones. Es así que tomé, ya había un programa de intervención en medio cerrado que el gobierno de vida lideró, desarrolló, pero no se había evaluado en términos de una metodología casi experimental, etc. Es así como tomo la base de datos de la primera encuesta nacional, no se ha hecho una segunda, ojalá que el INEIO de vida haga la segunda encuesta nacional. Este es un problema realmente importante porque más de la mitad de los infractores tienen consumo problemático de alcohol y eso tiene un efecto comórbido relevante sobre su reincidencia. Si tenemos éxito en el problema del alcohol, vamos a disminuir la reincidencia. Estas variables son las variables que la literatura en criminología y el desarrollo incorporadas. Aproximadamente a la encuesta predicen comportamientos delictivos y con la base de 1.200 adolescentes, que es para ese año, en el 2009 en realidad, porque el estudio se publicó en el 2012, tenía una representación nacional. Y es así como esas variables fueron modeladas a través de estos modelos que no los voy a describir, que ahora se los muestro. Y esas variables que demostraron ser predictoras fueron incorporadas en un programa de tratamiento en medio abierto, que ahora es la mayoría de las medidas socioeducativas se dan en el medio abierto y a los chicos cada vez menos y es el futuro de la justicia juvenil en muchos países tendrían que ir al medio cerrado. Entonces, la idea es que con esas variables testeadas trabajemos una intervención. La pregunta es cuál es el efecto del programa en términos de reducir alcohol, tabaco y marihuana en estos chicos no privados de libertad. Y es así como... Bueno, esto es una cuestión de los aspectos metodológicos que por tiempo no los puedo pasar. Perdónenme que algo ha ocurrido con... Uy, no, ya, sí, gracias. Pero es que los segundos corren y esto es un poquito... Creo que no estoy apuntando bien. Sí, yo sí, parece que la estoy disparando, perdóname, pero... Esto, bueno, creo que para decirlo, esto es una audiencia especializada, no les voy a hablar de cosas que ya conocen, pero sí quiero mostrarles lo siguiente. Estos modelos que son muy básicos que ya van a ver... Ay, perdonen, eh. Ok, estos modelos que son... Estos son los instrumentos que fueron... Estos modelos que son muy básicos lo que hicieron es efectivamente demostrar que las variables en la literatura para la gran población, ya no era una muestra como los modelos de ecuaciones estructurales, para la gran población en el Perú, sí tienen un efecto importante en el consumo y en el comportamiento delictivo en los jóvenes, ¿no? Por una serie de indicadores, que el tiempo no me da para decirlo, y el punto concreto es que solamente viendo que esto se podía para una población importante, pasamos a un programa con recursos de la Unión Europea. En un diseño cuadroexperimental evaluamos el programa, se demostró que las sustancias estaban relacionadas con determinado tipo de variable de comportamiento en términos de actuar como factor de riesgo de protección, y en esa medida la hipótesis de cambio, de teoría de cambio, era afectar las variables psicológicas para afectar las tasas de comportamiento de consumo de sustancias, ¿no? El riesgo de consumo de sustancias, que por tiempo no puedo decir, es el programa, se evaluó por lo tanto, ese es el diseño genérico, y evaluamos por un seguimiento importante de tiempo, perdónenme. Y bueno, a lo que tenemos allí como primeros resultados, esto es una cuestión de la previa en el pretest, ok, vimos que lamentablemente no encontramos un efecto importante en términos de la sustancia más importante en el Perú, que es el alcohol, pero sí encontramos algún efecto relativo, mediano y grande en el tabaco y la marihuana con el programa, o sea, que hay un nivel de efectividad importante en términos de la sustancia, ¿no? En términos de las variables de comportamiento, probablemente no fueron las mejores, los efectos fueron muy pequeñitos y triviales para los casos, digamos, con los que trabajamos de jóvenes en este programa de medio abierto. Yo quisiera solamente terminar en estos 50 segundos, eso son cuestiones metodológicas. Hubo un estudio de grupo focal para evaluar también la efectividad cualitativa del programa, ¿qué piensan los adolescentes? Y esto fue interesante porque en términos cualitativos la efectividad fue inmensa, pero no basada en la buena propuesta técnica sobre la reducción del consumo, las habilidades de autocontrol de comportamiento para reducir la apetencia, no. O incluso cuestiones vinculadas con el delito. Lo que ellos más apreciaron es que el interventor que llegó ahí para hacer tratamiento con ellos los trataba como personas, los llamaba por su nombre, y no como los servicios, los profesionales públicos que están ahí hace 20 años, que no los miran ni siquiera cuando hablan, ¿no? Entonces, eso es un tema clave porque realmente tenemos en la adolescencia una gran oportunidad de tener cambios importantes y a los chicos hay que mirarlos como personas, sentirlos como personas. Al final, los números y la ciencia y toda la técnica estadística es incomparable frente a la calidad del recurso humano que tenemos en la rehabilitación y en la prevención. Las mejores personas, los mejores perfiles y más que la mejor voluntad requerimos evidencia, pero para este tipo de población requerimos excelencia en las personas para lograr impacto en el cambio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hugo, y muchas felicidades. Y para terminar con esta ceremonia, el señor Mario Palma nos dirigirá algunas palabras. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Salomé. Muchas gracias a todos. Nos da siempre mucho gusto este tipo de ceremonias. La hacemos cada año, aunque ahora coincide con la conferencia. Siempre decimos que las estadísticas, y yo creo que es lo correcto, tienen que tener una utilidad. No son unos ejercicios per se, para intelectuales nada más, que a lo mejor les sirven a alguien, que no tienen que llegar a alguien, tienen que ser utilizados, tienen que servir a la sociedad para que mejoremos lo que hacemos o los fenómenos que encontramos. Los que estamos platicando ahora creo que son muy importantes, como hemos dicho. Una de las primeras ideas que Salomé, ya directora del Centro de Excelencia, nos trajo, ideas muy concretas, que fueron varias, una fue hacer este tipo de conferencias, fue tener estos concursos de tesis. Era una manera de atraer, como decían tanto Javier como Enrico, a la comunidad académica joven a trabajar sobre estos temas. La sorpresa fue que nos llegaron una gran cantidad, entonces tuvimos que reclutar a muy buenos amigos, como ha platicado Enrico desde un principio, y bueno, otras personas que están aquí, Oscar Jaimes que está por acá, son de los perpetuos jueces, jurados en este tipo de concursos. Y lo que nos da mucho gusto es ver el tipo de tesis. Las vemos, son tesis muy concretas, algo bueno se debe estar haciendo en la producción de estadística, en el INEI, en el INEGI, en las otras fuentes que ustedes tomaron. Pero ver este tipo de temas, grupos de autodefensa, es un tema que está en México, que es un tema de gran discusión, que es un tema de problemas. Las personas desplazadas por el crimen en las ciudades, es otro tema también. El consumo de drogas, ¿qué podemos decir? Es un gran tema en Perú, en México, en muchos otros países de la región. Y aquí tenemos elementos para poder trabajar sobre ellos. Yo quiero felicitar, tanto a los jurados, a Javier, por agradecerte que hayas, eres de los graduados de acá, pero sigues participando. Es muy interesante que personas originarias de la región, egresados de las mejores universidades de la región, están escribiendo estas tesis también en universidades, en sus posgrados, en el extranjero. Creo que esto es también un muy buen reflejo que hay cuando menos dos casos el día de hoy, el caso de Javier en el pasado, Javier que sigue trabajando en Estados Unidos, en el John Jay, ¿estás? ¿Tengo entendido? En Arizona estás ahora, ok, estuviste antes en el John Jay. Entonces, hemos tenido gente de Berkeley, de Chicago, de otras universidades, entre los ganadores en el pasado. Creo que las tesis son muy concretas, les deseo un gran futuro, yo creo que ustedes van a estar en este tema, ustedes son los mejores de su generación, yo creo que hay que congratularse de ellos, felicidades de veras, esperamos seguir manteniendo este nivel de concursantes y este nivel de jurados, para que se sienta bien mi amigo Enrico. Muchas gracias a todos por su asistencia, les apreciamos mucho que hayan venido. Gracias.